El Málaga dejó escapar dos puntos en la Rosaleda ante un rival directo por la permanencia como es el Tenerife. Eran dos equipos en problemas, el Málaga porque se los ha buscado en las últimas semanas y el Tenerife penúltimo porque a domicilio le estaba costando. Aún así casi llegaba Nino. La respuesta del Málaga, ¿para dónde aragoneses? Después del toque en el área pequeña de Richie. Más trabajo para los porteros, tenía que salir Munúa en ese cuero que le llegaba a Nino. La polémica para el 23, el público pide agarrón sobre Caicedo. Parece claro pero no lo ve así, Teixeira Vitienes. Insistía el conjunto chicharrero, necesitado de puntos, salva en Tiliga. Gran jugada del Cete y el balón en los pies de Alfaro. Al larguero la mandaba Pablo Sicilia con la cabeza, que bien se la pone a Jose. Y otra más para el conjunto visitante. Y eso que no ha sumado tres puntos en lo que va de temporada, ni una sola victoria a domicilio. Fallaba Caicedo arriba y la última del primer acto para Nino, nueva llegada por la derecha. El centro raso de Marc Bertrán y el remate arriba de Nino. Un Nino que había goleado en las últimas tres jornadas. Tres seguidas, fuera la manda Poño, la primera del segundo acto. En ese balón rechazado en la frontal, empezaba a chuchar el Málaga, lo vemos ocasiones continuas. Al palo Caicedo en el 61, después de regatear a Aragoneses, ya estaba vencido. Y aunque el Tenerife había dominado el primer acto, era el Málaga el que buscaba el gol en el segundo. Y lo encuentra en el 66, a Poño. Bueno, el centro de Gaspar desde la derecha, lo vemos en la repetición. Juanmi que toca de cabeza en el primer palo y al segundo aparece a Poño. Adelantándose a Marc Bertrán. No tenía a Ovina Muñiz, tampoco a Manu Torres, sin embargo no sufría. Porque el Tenerife parecía haber dejado su mejor versión en el primer acto. La mandaba Juanlu arriba de volea. Hasta que llega un penal, tiene el 84. Nino se planta solo ante Monua, ahí lo vemos, y es derribado por Entiliga. Además tarjeta roja, para Entiliga. Penalti a 11 metros, y el Tenerife con un hombre más para 6 minutos restantes. Alfaro transformaba, el 1-1. Y por delante Oltra, que por cierto tenía por primera vez en mucho tiempo el equipo al completo. Disfrutaría de sus mejores minutos, dos ocasiones claras en el descuento. En el 92 este jugadón de Omar, buscando la escuadra. Y un minuto después, el último del partido, la tendría Nino. Sin embargo, no materializó, y 1-1 entre Málaga y Tenerife, insuficiente probablemente para las aspiraciones de ambos.